Música ¡Bravo! ¡Vengan todos a bailar en presencia de la vida de Santa María! ¡Vengan todos a bailar! 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 En presencia de la vida, Santa María Guadalupe Y los compañeros, vengan todos a bailar En presencia de la vida, Santa María Guadalupe En presencia de la vida, Santa María Guadalupe En presencia de la vida, Santa María Guadalupe